Morena 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 Raza de bronce de piel morena Pueblo de México en general Vamos unidos a la faena Por la regeneración Es siempre para mí un enorme gusto Participar en estas reuniones En estas asambleas De ciudadanos independientes y libres A las que me invitan Por distintos rumbos de la ciudad Y a las que voy siempre Con la mente y el corazón abiertos Y desde luego Que me haga el honor, Genaro De permitirme acompañarlo De que me invite A presentar su libro Si yo fuera presidente Probablemente ya algunos de ustedes O muchos lo conocen el libro Salió a la luz pública En el 2009 Ya aquí Bueno, en primera vez les recomiendo Que lo busquen Es un libro Lleno de datos De información Muy bien ordenada Para comprender Lo que el propio Genaro Llama aquí Hace un minuto El fenómeno Peña Nieto Ya aquí Genaro Anuncia Casi proféticamente Lo que está ocurriendo En estos mismos días Casi tres años antes de que ocurra El libro salió a la luz En 2009 En junio del 2009 Finales de junio tal vez De manera que son 10, 11 En junio cumpliría tres años Y ya para entonces Hace tres años El fenómeno Peña Nieto Era inquietante Para la salud ciudadana Pública Para las perspectivas De gobierno O de desgobierno En nuestro país Genaro Cuenta a lo largo del libro Alrededor de Este personaje Como En el Estado de México Desde los años 40 Y más acentuadamente En los años 50 Se instaló Una oligarquía De políticos Que venían Del partido De la revolución mexicana Que así se llamaba Antes el PRI Y empezaron A partir de las influencias Y de la conformación Entre ellos De complicidades Relaciones familiares De amistad De cuatachismo De vínculos políticos A hacer inversiones importantes En el Estado de México Que entonces tenía Solo un millón Trescientos mil habitantes Hacia mediados del siglo Pasado Como lo señala bien Genaro Inversiones importantes Que convirtieron pronto A esa región del país En una zona industrial Con una economía Más acercada Más cercana Al capitalismo moderno Ambiciosa Con instalaciones grandes Importantes Algunas automotrices Por ejemplo Y como justo Con las instalaciones Industriales Y mercantiles De grandes empresas De un buen número De grandes empresas Se fue por supuesto Haciendo En la periferia De los lugares Donde se instalaban Las zonas Las zonas de pobreza Y de miseria Desde mediados De los años 50 Lo que ocurre Con Con el desarrollo Capitalista En todas partes Y que en nuestro país También ha sido Muy claro La proletarización De los entornos Urbanos De los entornos Que rodean A los centros Comerciales Industriales Mercantiles Urbanos Esta inversión Capitalista Importante En el Estado De México Se vio a partir Como ocurre En todo nuestro país A lo largo De la historia De la acumulación De capital Que proviene Del saqueo De las arcas Públicas Los millonarios Los capitalistas Originadores De empresas En nuestro país Se hacen millonarios A partir De la administración Pública Del robo De los cerarios De los fraudes De los fraudes De todo tipo De negocios Que realizan Con gentes De fuera De los gobiernos Y entre ellos Y entre ellos Mismos El fundador De esa De esa génesis De empresarios De los funcionarios Secretarios De la favela Pero desde Isidro De la favela Se crean Ya Las relaciones Familiares Con Con Han González Principalmente Se hace De Han González Como un activista Isidro El favela Porque Hank Es un Muchacho Destacado De la escuela Normal Del estado De México Que le dice Discursos Bellos Al gobernador Y el gobernador Lo empieza a apoyar Desde allí Para lanzarlo Más tarde Incluso Llega Hank González A ser gobernador Este grupo Incluye Al llamado Grupo De Atlacomulco El propio Isidro Favela Es de Atlacomulco Como lo era Han González Como lo es Como lo era Montiel Como lo es Peña Nieto Como lo era López Mateos Que fue De ese grupo El primer Gobernador Que aspiró A ser presidente Y que lo consiguió Otros de ese grupo Lo han procurado Como Montiel El mismo Montiel Quiso ser presidente Y Madrazo Le dio Uno igual Porque logró Madrazo logró Todo esto viene En el libro De Genaro Madrazo logró Que Televisa Que había sido Como en el caso De Peña Nieto El apoyo Principal De Montiel Sostuvo a Montiel Televisa La sostuvo Todo su gobierno Solapándolo Y convirtiéndolo También En una especie De muñeco Televisero Pero cuando vino La competencia Con Madrazo Con Madrazo A través de Televisa Madrazo Soltó la información De algunos De algunos de los negocios De algunos de los negocios Turbios En que estaba metido Montiel Y eso ocurre Cuando en el Partido Revolucional Institucional Están allá adentro Agarrándose Por la candidatura Eso pertenece Al anecdotario Político Lo que aquí Me interesa Destacar Es que Televisa Tranquilamente Cuando le conviene Y esto debe Tenerlo en cuenta Andrés Manuel Cuando le conviene Echa abajo Al monigote Que ha construido Se lanzó Contra Montiel Lo hizo pedazos Pero inmediatamente Agarró A un personaje joven Enrique Peña Nieto Que era administrador Secretario de administración De Montiel Y lo empezó a apoyar Hasta la fecha El planteamiento Que está En el ánimo Colectivo Todos lo sabemos Que es un muñeco De Televisa No es un planteamiento Vacío Hay datos Hay información Que sustenta Como Televisa Y Azteca Pero fundamentalmente Televisa Fue construyendo La imagen De un personaje Literalmente Construyendo Un personaje Y no creo No podemos Cuando hablamos De personaje Pensar en alguien Que tiene Un alma propia Unas emociones propias Como suele ser Con los personajes De las grandes novelas Contradicciones propias Una vida Compleja y rica No Un personaje A partir De cosas Elementales Elementales Por ejemplo Y centralmente La fama La fama Pública El que todo mundo Lo conozca Ese elemento Que Televisa Le llama Rating Cuando alguien O algún Programa Alguna Telenovela Alguna de sus Producciones Es Es muy conocida Y la gente Reacciona Frente a esas Producciones De manera automática Emocionándose De manera elemental Ese factor De confundir A la gente Entre lo que es Ser conocido Muy conocido Y ser positivo Es la base Del muñeco Del muñequete Llamado Enrique Peña Nieto Televisa jugó A repetirnos Por centenares De veces A lo largo De los años La imagen De Peña Nieto Multiplicando Sus apariciones En todo Lo que hacía En supuestas Entrevistas En las que decía Cualquier cosa Porque este tipo De personaje No requiere Tener ideas Los manejan Con frases Con frases Hechas Baratas Vacías Inútiles Que no dicen Nada Que no plantean Nada Las entrevistas A Peña Nieto En todos Esos años Eran lugares Comunes Dos minutos Tres minutos Para decir Cualquier babosada Pero el chiste Es que se le viera A él Elegante Interesante Guapo Etcétera ¿No? Como lo iban Construyendo ellos Aquí da un dato Entre otros miles Que da Genaro aquí De que en un año Solo en un año El 2006 O el 2007 8 Peña Nieto Él solito Apareció 800 veces En la pantalla Televisiva 800 veces El siguiente político Dijo que aparecía Que aparecía más Que Peña Nieto ¿Quién creen que era? Ebrard Marcelo Ebrard Que apareció En el mismo año Si no me acuerdo Como con 500 veces Según el dato Que das Para que veas ¿Sí? No leo con atención Yo sí leo 500 veces 800 veces A lo largo de un año En ese año En que Genaro Saca el libro Ya tres años De la gubernatura De Peña Nieto Llevaba Llevaba Gastado ya Peña Nieto 3.500 millones De pesos En publicidad Televisiva Solo en publicidad 3.500 millones De pesos Es el presupuesto De la segunda Universidad pública Más importante Del país La UAM La Universidad Autónoma Metropolitana Eso recibe De presupuesto Anual Para sostener Cuatro Campus Cinco ahora Recientemente Eso gastó Peña Nieto En un año Solo en Televisa Y para Televisa Cuánto gastó Los tres años Que siguen En donde se intensificó La publicidad Y la necesidad De la competencia Seguramente El doble Y no No exagero No hago ninguna Extravalancia De calcular Que el costo De Peña Nieto En la televisión Debe ser Al día de hoy En unos 8.000 millones De pesos 8.000 millones De pesos Que son contratos Que Televisa Ha conseguido No solamente Porque Peña Nieto Tiene necesidad De Televisa Sino porque Televisa Tiene necesidad De un Peña Nieto Televisa Es desde hace Varios años Por lo menos Desde hace Diez años El factor Político Más importante Del país El que toma Las decisiones El que impone Los acuerdos Califica Candidatos Desprestigia Políticos Apapacha A los que quiere Da datos También Genaro De como Televisa Presiona Chantajea A los gobernadores Para que se Anuncien En la pantalla De Televisa Y al que no se anuncia Lo ignoran O cuando pueden Lo golpean Informativamente Le pegan Y Televisa Quita Presidentes Municipales Diputados Tiene una camada De diputados Y de senadores En el Congreso Nacional El dato Más escalofriante De ese poder De Televisa Es cuando En 2006 Televisa Hace aprobar Una reforma A la ley federal De radio Y televisión Que entre otras cosas Le regalaba Televisa Para siempre El espacio Exterior De México El del cielo Donde circulan Las señales De radio Y televisión Le llamamos Técnicamente El espacio Radioeléctrico Es un espacio Que pertenece Al país Es parte Del territorio Nacional Aunque sea El cielo Es territorio Es territorio Nuestro En la reforma De 2006 Ese espacio Se le entregaba Ya para siempre A Televisa Y Azteca Televisa Y Azteca Tienen Para poder Estar allá arriba Con sus señales De televisión Y distribuirlas Desde allá arriba A todo el país Tienen Necesitan Un permiso De la autoridad Federal Porque Sin ese permiso Nadie Tiene derecho Ese avión Que está por ahí Ahorita Oyéndose Vuela con un permiso Porque son Espacios Que pertenecen A la soberanía Territorial De México Cuanto y más Si lo que viaja Por allí Es una señal De televisión Que lleva Mensajes Influencias Poderes Televisa Y Azteca Tienen un permiso Para estar allá arriba Y ese permiso Se tiene que renovar Hasta antes De la reforma De 2006 Cada 12 años Y después De la reforma De 2006 Que impuso Televisa Es cada 20 años Pero además Esa reforma Decía En uno De sus artículos Que cuando Se terminara El plazo De 20 años Las empresas De televisión Están allá arriba Ya no tienen Que competir Con otras Empresas Ya no tienen Que dar cuenta Informar De que hicieron Durante esos 20 años Con el permiso Como lo manejaron Que hicieron En la televisión Cumplieron Cumplieron con la ley O no cumplieron Todo eso Se acababa Y decía La reforma De hoy en adelante La empresa Que esté allá arriba Lo único Que tiene que hacer Es escribirle Un oficio A la autoridad Diciéndole Que se quiere Seguir Quedando allá arriba Así Lo que implicaba Regalarle El territorio Más estratégico De nuestro país A dos empresas Mercantiles Que son enemigas De la sociedad A dos empresas De televisión A eso equivalía Y saben ustedes Cómo se aprobó Esa reforma De la que les hablo Y de la que menciona También por supuesto Aquí Genaro Como parte Del poder Político Inmenso De Televisa Inmenso El primero de diciembre Del 2006 Esa ley Que sustituía A la ley federal Que había Había sido aprobada En 1971 En 2006 La nueva ley Para discutirla Y aprobarla Reunió A 327 Diputados En la cámara Los que más o menos Acostumbran a ir De los 500 Que son Había 327 Diputados Y un diputado Perredista De nombre Pablo Gómez Un tipejo Que anda De aquí Para allá Dando saltos De la cámara De diputados A la cámara De senadores A la asamblea De representantes Y tiene 40 años Ahí De sinvergüenza Y cínico Otra vez Va ya ahora Para diputado Para senador Otra vez Es al revés No, perdón No me confundan No, por Dios Va para diputados El senador Pablo Gómez Pero entonces De lo que le estoy Platicando yo Era diputado Era No solamente Lo aprobó Subió Subió a la tribuna A proponerle Al pleno Que se votara Sin conocerla Sin leerla Sin discutirla La ley Que le regalaba Televisa El territorio nacional Del espacio aéreo Y saben Los 327 Diputados presentes Aprobaron la ley Sin leerla Sin discutirla Nada Absolutamente nada Ese es el poder De Televisa Ella es dueña Del Congreso Los diputados Que nosotros Votamos Para que vayan A representarnos En el Congreso Al país A la sociedad A la nación Son en realidad Hijastros De Televisa Y se comportan Como tales ¿A quiénes Vamos a mandar Ahora? ¿Por quiénes? ¿Qué vamos a saber De ellos? ¿Qué historia De su vida? ¿Qué antecedentes? ¿No tenemos Los ciudadanos El derecho De saber Quiénes son Realmente Nuestros representantes? ¿Por qué? ¿Por qué esa información No nos la dan Nunca? No pasan De los retratillos Ahí Posando Con cara De babosos Y diciendo Frasecitas Inútiles Incluidos Los de ahora Los de este momento Los precandidatos Que hacen Campañas Con babosadas Frases babosas Que no dicen Nada Absolutamente Nada ¿Cómo se atreve La señora Barrales A pretender Gobernar Esta ciudad? ¿Qué ha hecho? ¿Quién es ella? Por Dios ¿Qué piensa Sobre los problemas De México? ¿Cuál es su ideario? ¿Su ideología? Por favor Y así Todos los demás Bien Pero esto Es una distracción Porque lo que He querido Solamente Es Dar un ejemplo Exacto De cómo El poder De Televisa Construyó También A este hombre Vacío Que se llama Enrique Peña Nieto Genaro Documenta Todo esto En el libro Los antecedentes El entorno Los gastos Los intereses De Televisa Los contratos La mayoría O casi todos ellos Ocultos Pero le basta Con uno Que logra Sacar del entresijo De las Paredes políticas Y televiseras Genaro Para dar un ejemplo De cuánto Se ha gastado En la colusión Entre Televisa Y Peña Nieto El anuncio Aquí En este libro De que Peña Nieto Iba a ser Candidato A la presidencia Se está cumpliendo Puntualmente En nuestros días Todo era Para eso Yo creo Que lo ocurrido Ya famosísimo En la feria internacional Del libro De Guadalajara Cuando este hombre No tropieza Sino se precipita Literalmente A un precipicio Mostrando No que no conoce Los nombres De tres libros Mostrando Su absoluta Vaciedad Interior No hay nada dentro Fuera de malos pensamientos No hay nada dentro No hay ideas No hay ideario No hay planteamientos Propios Incluso Los días Que le siguieron En que él trató De disculparse Una y otra vez En lugar de salvarse Se hundía más Y más Por cada cosa Que decía Porque es real Es absolutamente real Que durante Todos estos seis años Peña Nunca decía Nada Que no lo hubiera sido Escrito antes Por sus Asesores De Televisa Así se parara En una calle Con el copete En alto Vizque después De inaugurar Una Una tienda O un bache Nuevo A salir A decir Eso Estaba Ensayado Es un guión Exactamente Como se hace Con los Actorcetes De Televisa De las telenovelas Y las actorcillas De telenovelas Que tienen un chícharo Aquí le llamamos Un chícharo Donde les están diciendo Desde la cabina Todo lo que deben decir A la hora de actuar Así se hacen Las telenovelas Por eso entre otras cosas Son tan malas Aparte de su contenido Lleno de prejuicios En los que no me quiero Detener en este momento Es un contenido infame Y estupidizante Y absurdo Las malas actuaciones Pésimas actuaciones De los actricillas Y actorcillos De Televisa Se debe A que ni siquiera Memorizan Lo que van a actuar Dependen Yo lo he visto Grabar muchas veces Dependen Enteramente 100% Del chícharo Que trae aquí El chícharo Está conectado A una cabina Desde donde Un locutor Un asistente De producción Les está diciendo Lo que deben decir No Ahora te vas Porque te odio Nunca más volveré a verte Acá Acá le está diciendo Ahora te vas Porque te odio Ahora te vas Porque te odio Y así lo hacen Todo lo hacen así Por eso son tan malas Las telenovelas Entre otras cosas Así ha funcionado Peña Nieto Durante seis años Todo De manera que Cuando le quitan El chícharo Y le preguntan Por los tres libros Por los que ha construido Su vida El tipo Se vuelve Verdaderamente Loco Fueron Los cinco minutos Más trágicos De su vida Por favor Yo no puedo decir Eso aquí Bueno al rato El tipo Se vio Absolutamente Desarmado Yo quisiera ver Y eso está Detrás del planteamiento De Andrés Manuel De hace dos días Del planteamiento Que está diciendo De Andrés Manuel Basta de spots ¿Por qué tantos spots? Vamos a tener Millones y millones De spots A los que tienen derecho Los partidos políticos Y los candidatos Van a ser Decenas de millones De spots Por televisión Y radio Que tienen un propósito El que tuvo Con Peña Nieto Igualito Ocultar la realidad El spot Sustituye la realidad De dos maneras Por un lado La abrumadora forma Como se Transmiten En todo momento Diariamente Todo el día Las mismas tonterías Lleva como objetivo Impedir que la Que la gente piense Esa abundancia De tontería Por no decir Esa abundancia De mierda ¿No? Ayuda O contribuye A que la gente No piense Construye el pensamiento La capacidad De reflexionar De distinguir De criticar De analizar De pensar Esa es una La otra Es Toda esta abundancia Oculta Las verdaderas Intenciones De los políticos Es decir Les permite Omitir Lo que piensan Lo que proponen Lo que creen No lo dicen Dicen frases Babosas Frases vacías Así durante Los próximos tres meses Por millones Y millones Y millones De veces Son dos objetivos Ellos se ocultan Curiosamente Se ocultan Tras la La publicidad Y la propaganda E impiden Que la gente piense Es perfecto El manejo Exacto fue lo que ocurrió Con Peña Nieto Y que demuestra Genaro en su libro No nos permitieron Conocer Al verdadero Personaje De ese No sabíamos Quien era Y la mayoría De la gente Sigue sin saber Quien es Y en cambio Le permitieron A él Ocultarse Se ocultó Es curioso Es un fenómeno De la comunicación O de la incomunicación Interesante Aunque sea perverso Una persona Puede aparecer Todos los días A toda hora En la pantalla Y la gente dice ¿Lo conoce usted? Sí, lo conozco ¿Cómo no? Es Peña Nieto Pero pregúntele a usted A esa misma persona ¿Y quién es Peña Nieto? ¿Qué quiere? ¿De dónde viene? ¿Qué piensa? Nadie lo sabe En eso consiste La perversidad Del manejo De la televisión En ocultar la realidad Y hacer aparecer Algo que no existe Pero que está a la vista Y lo curioso Es que está a la vista Pero no existe Aunque esté a la vista Este juego Este juego Perverso De la televisión Se emplea En todo Lo que la televisión Hace El caso Del manejo De Peña Nieto Y de la propaganda Política A la que me refiero Es muy específico Lo podría yo Llevar a un análisis Mayor Pero no quiero correr El riesgo De que me callen Analizando los noticieros O analizando Más a fondo Las telenovelas O incluso lo que ocurre Con la transmisión Del fútbol Para demostrarles a ustedes Como siempre Se buscan Los dos objetivos A callar el pensamiento Y ocultar la realidad Al mismo tiempo Y curiosamente Haciendo Como que se presentan Las cosas como son Es todo un fenómeno Es un fenómeno En el que les invito Que pensemos en él Que piensen ustedes En él Porque es la base Del control De la conciencia Por parte De los medios De comunicación Particularmente De la televisión Que cuando veamos Televisión Lo hagamos Críticamente Aunque veamos Una telenovela Pero que pensemos Lo que está Realmente ocurriendo Que buscan Decirnos Cuál es el propósito Real De ese mensaje ¿Qué aspectos De nuestra personalidad O de nuestra vida Tocan de manera Sesgada Y perversa Las cosas que se dicen Los comentaristas Futboleros Las actricillas Los cantantillos ¿Qué realmente Están diciéndonos? ¿Qué nos dicen? ¿Y qué ocultan? ¿Qué realmente ocultan? Les recomiendo mucho La lectura De este libro Genaro lo deja Aquí Hasta el 2009 En el análisis Que realiza Él plantea Que esta manera De manejar Y construir Su propio candidato Televisa Para hacerse Televisa De la presidencia Alguien suyo De la presidencia Televisa Aprovechó Que el PRI Se vio Acorralado En el 2006 Y se le derrumbó Al PRI Su manera Clientelar Y corporativa De manejar Sus candidaturas Y sus intereses Yo creo Que esa manera Clientelar Y corporativa Está vivísima Lo estamos viendo En los actos De los últimos días Como los sindicatos Y los dirigentes Gangsteriles Que están al frente De ellos Siguen manejando A la sociedad Como clientela Seguimos viendo Como Desde La utilización De los recursos Públicos El erario Se forman Gentes A las que Les regalan Les Los compran Los cortan Les dan Un Un pedazo De pan Para que Para que sean Clientela Del PRI Esto sigue existiendo Y no solamente Por parte del PRI Sino de los tres partidos Así se manejan Los tres partidos Corporativamente Es lo que llamamos Corporativamente Controlando Los sindicatos Y las organizaciones Desde el poder Y formando Clientelas Políticas Eso Que está vivo Es vivísimo Vean Vean los actos En que ha estado Peña Nieto En estos días Son No, no Vean los actos En que ha estado Peña Nieto En estos días Están vivos Son Vean Vean a Romero De Shams El líder Del sindicato El Pemex El gángster Que dirige El sindicato Petrolero Las porras Que le echaron Hace dos días A Peña Nieto Mario Marín Y todos los demás Políticos Super desprestigiados Que están Alrededor de él Ese clientelismo Y esa manera Corporativa De manejar La política Sigue existiendo Está vivo Pero ahora es más Poderoso Porque tienen también Plenamente La perversidad De la televisión A su lado El libro Si yo fuera presidente Lo demuestra De manera rotunda Es un libro Que se lee Con gusto Con alegría Porque además Está redactado Con el ingenio Y la habilidad De un periodista Del tamaño De Genaro Villamil Que verdaderamente Es un maestro Porque es ante todo Como todo Como todo periodista Verdadero debe serlo Un investigador Un investigador De la sociedad Lo que afirma Y escribe Lo busca Lo documenta Lo indaga Lo organiza Y nos lo da Como un gran servicio Al país Y a la inteligencia Muchas gracias Este chisme Es Nuevo Calientito Y que tiene que ver Con el inicio Un poco De la participación De lo que Señalaba Virgilio Y el inicio Del libro Y de la historia De Peña Nieto El caso Montiel Ha revivido Y está reviviendo De una manera Brutal A tal grado Que los focos rojos En Toluca Y en el PRI Están prendidos Ahora ¿De qué se trata? Resulta que el señor Arturo Montiel Se casó con una francesa Ustedes saben ¿No? Mau de Bersini Que fue su socia En muchas de las trácalas Y de los robos Que hizo En Durante su gobierno En el Estado de México Se calcula Tan solo se calcula En más De 60 Las propiedades Inmobiliarias De Arturo Montiel Incluyendo un castillo En Francia Incluyendo propiedades Y terrenos En sociedad Con los hijos De Marta Sagún Porque además Los corruptos Son como Los corruptos También son como Cualquiera Se identifican Entre ellos Y andan juntos Pues bueno Exacto Resulta que la señora Mau de Bersini Que se divorció De Arturo Montiel Le envió En diciembre Desde Diciembre del 2011 A sus Tres hijos Que tuvieron juntos Dos gemelos Y un niño Arturo Montiel Que es un hombre Como muchos hombres De la cultura De Toluca Machos Orgullosos Decidió Quedarse con los niños Y no devolverlos A su madre Parece un guion De telenovela No lo es Ese es el verdadero show La señora Mau de Bersin Indignada Amenaza Y va a la embajada Francesa A decir que si Arturo Montiel No le devuelve A sus tres hijos Ella va a dar a conocer Los expedientes De corrupción De la que ella Fue testigo Y que conoce Muy bien Entonces La embajada De Francia En México Ya le envió A El gobierno De Rubiel Ávila Una nota Diplomática Urgiéndolo A que tome Cartas en el asunto Porque Arturo Montiel Secuestró A los niños Esto que podría ser Una historia De muchas Tantas De desacuerdos Entre parejas Tiene que ver Con la médula De lo que va a pasar O de lo que puede pasar Porque Aunque la señora Mau de Bersin Solo esté Extorsionando O presionando Resulta que Quien Uno de los principales Implicados En la historia De corruptelas Y de corrupción De Arturo Montiel Se llama Enrique Peña Nieto Porque él era El secretario De administración Y tesorero Del gobierno De Arturo Montiel Porque además Hay un parentesco Es Sobrino De Arturo Montiel Las malas lenguas Dicen que tuvo También amoríos Con Mau de Bersin No creo que lo dé A conocer la francesa Pero bueno Esto que es Una verdadera Telenovela Sería la telenovela Que nosotros Estaríamos viendo En la pantalla Porque tiene que ver Con historias de poder De corrupción Y Va a generar Un conflicto Diplomático De hecho Ya lo generó La Embajada El día de ayer La embajada francesa Tuvo que emitir Un comunicado Donde admite Que efectivamente Hay una demanda De esta señora Y Y que bueno Que el señor Montiel Tiene que devolver A sus hijos Claro La embajada No dice que tiene que Devolver Los millones Que ha robado Al pueblo Del Estado de México Y del país Pero este es uno De los focos rojos Que se ha prendido Recientemente Apenas ayer Porque entonces Habla De la enorme cola Que tiene Enrique Peña Nieto Y todo el grupo Atlacomulco Que está descrito En el libro Si Este es el origen Del asunto Televisa Que opera Como si fueran Los Zetas Mediáticos Van Y secuestran A los políticos Y les dicen Si tu no me pagas Un convenio De miles de millones De pesos Yo te voy a Exhibir en la pantalla Como Parte de la corrupción De Arturo Montiel Si Eso fue lo que hicieron Con Peña Nieto Le dijeron Si tu no nos pagas Un convenio Para que te manejamos Para que te manejemos La imagen Pues Chulito Tu vas a aparecer Como parte De la red de corrupción De Arturo Montiel Que Televisa Solamente Divulgó Hasta que Hasta que Roberto Madrazo Que era el adversario De Arturo Montiel En la contienda interna Del PRI De hace seis años Les pagó más Y les operó Para que se aprobara La ley Televisa Es decir Roberto Madrazo Invirtió más dinero Y Le dio Más favores Políticos Que Arturo Montiel Eso no significa Que Televisa Tenga lealtades Con Roberto Madrazo Como ya vimos Que no las tuvo En el 2006 Significa que Ellos se extorsionan Porque tienen El monopolio De la opinión Pública En México A través De 256 Frecuencias De televisión Abierta El control De la televisión Restringida Buena parte Del control De los programas De radio Empezando por Oscar Mario Beteta Y todos los De Radio Fórmula Que son también De la familia Azcárraga Y buena parte De los periódicos De este país Que forman parte Del grupo De gestión De la opinión Pública Que tiene Televisa Ese es el poder De Televisa El poder De derrumbar O de ensalzar Pero ellos No ensalzan Gratis Eso fue lo que Le dijeron Enrique Peña Nieto Si tú nos pagas Un convenio Entonces nosotros Ya no te vamos A vincular Con Montiel Pero no solo eso Si tú eres más generoso Con nosotros Tú que eres Un chamaco Que tiene un copete Muy elevado Y eres un perfecto Desconocido Fuera de Atlacomulco Y de Toluca No solamente eso Te vamos a convertir En la figura Pública Más conocida Del país O sea Jugaron también Con la ambición Y la vanidad Del político Que como En la película Del abogado Del diablo Ya la vieron Son las dos Los dos pecados Capitales De los políticos La ambición Y la vanidad Entonces le jugaron A la ambición Y le dijeron Nosotros te vamos A convertir En presidente Del país Te vamos a hacer Trascender Las fronteras De ese maravilloso Pueblo Que es Toluca Te vamos a convertir En el personaje Más conocido En el país Y si tienes problemas Con tu esposa Que a lo mejor Para ese entonces No se había muerto De manera sospechosa Te vamos a conseguir Una novia Que te va a dar Más popularidad Porque es una novia Que además Trabaja para nosotros Es nuestra empleada Aparece en las telenovelas Y tiene una alta popularidad Y se llama La gaviota Entonces imagínense Al copetudo y la gaviota O al gaviotón Como le empezaron a decir Eso te va a Subir Como la espuma La popularidad Y no solo eso También te vamos a llevar Al Vaticano Para que En una sesión Frente al Papa Tú anuncias Que te vas a casar Y el Papa Bendiga tu boda Y como el 80% De los mexicanos Se dicen católicos O se declaran católicos Entonces también Te vamos a volver Un Niño bonito Que se casa Con una mujer guapa Y que además Es bendecido por el Papa No importa Si mataste a tu mujer O no Eso no es problema No importa Si mandaste a Ocultar Tus relaciones Extramaritales Que eso les preocupa mucho No Tú páganos Tú fírmanos Un convenio anual De dos mil millones De pesos Que fue el último Desgraciadamente No tengo los documentos Porque se los cerraron A partir De que empezó De que empecé La investigación De los contratos Originales Tú páganos Y vas a ver Cómo te va a ir Te vamos a volver El El candidato Más popular Del país Y lo lograron Y lo han logrado Ellos construyeron Con una maquinaria Que no solamente Se basa en la pantalla Sino también En el manejo De las encuestas Y de las empresas Encuestadoras Que dependen De Televisa Para poder sobrevivir Porque el negocio De las empresas Encuestadoras Ojo El negocio De las empresas Encuestadoras No es hacer su chamba No es entrevistar A los ciudadanos Y tomar el pulso De la sociedad El negocio De las encuestadoras Es Vender Una percepción Una imagen A partir de datos Estadísticos Que nunca sabemos Si son falsos O verdaderos ¿Sí? Y como las encuestadoras Para que puedan hacer Ese negocio Necesitan De la pantalla Necesitan Visibilidad Y publicidad Dependen De la empresa Que más publicidad Y visibilidad Le da A todos En este país Que se llama Televisa Entonces forman Parte del negocio De Televisa No están ajenas Entonces les decían Nosotros controlamos A las encuestadoras Y te vamos a dar Un alto índice De popularidad Y eso es lo que Ha ido pasando ¿Sí? El fenómeno Peña Nieto Se trata De la manera En que Al ganar Las pantallas Se pretende Dar la impresión De que ya ganaron Las urnas Lo perverso Del fenómeno Peña Nieto Es la anulación Anticipada Del voto Porque ellos Ya construyeron La idea De que Peña Nieto Es inevitable De la inevitabilidad De que este hombre Que aparece Todos los días En pantalla Y de que lo tenemos Hasta en la sopa Y hasta Y hasta el copete Va a ser El próximo presidente De eso se trata El fenómeno Peña Nieto Y eso es lo Lo grave Pero este fenómeno Como el Titanic Ya empezó a chocar Con un iceberg Y empezó a hundirse Y están desesperados Y por eso Son los focos rojos El iceberg Se llama Incapacidad Corrupción Y negocios criminales Son los tres ejes ¿Sí? La incapacidad real De un joven Como Peña Nieto Para poder gobernar Este país Lo vimos Con una Pequeña muestra ¿Sí? Que fue El fenómeno De la Feria Internacional Del libro Que mencionó Virgilio El problema Como le dijo Carlos Fuentes No es que el señor No supiera Citar tres libros Y tres autores El problema Es que es Incapaz De gobernar un país Porque quien no Sabe leer No solamente Tiene una especie De analfabetismo Funcional Sino tiene Un desconocimiento De la realidad Del país Y porque Lo mejor A lo mejor Lo más grave No es que No haya leído Muchos libros Hubo muy buenos Presidentes En este país Como Lázaro Cárdenas Quizá el mejor Del siglo XX Que no era Un gran lector Pero era Un gran conocedor De la cultura De este país Y de la sociedad Y de las necesidades De una sociedad Que estaba saliendo De una guerra Una guerra civil Y que necesitaba Un país En desarrollo Y necesitaba Eliminar la pobreza Pero eso Ni siquiera Se le pasa Por la mente A Peña Nieto Peña Nieto Está en el negocio De los grandes Grandes negocios Como la privatización De Pemex Como la privatización De la energía eléctrica Como la privatización De los servicios Públicos de transporte Como lo hizo En el Estado de México Beneficiando Empresas españolas Como OHL A la cual también Marcelo Ebrard Ha beneficiado En el Distrito Federal Por cierto Esa incapacidad Hace Que un político Sea más corrupto Indubutible Porque en la medida En que eres más incapaz En la medida En que tienes más carencias En esa medida Tú eres más vulnerable De que te copten Y de que te corrompan ¿Sí? Eso es lo que está pasando Ahorita Con Peña Nieto El segundo problema Que nunca se imaginaron Ni Televisa Ni Enrique Peña Nieto Y que está ahorita En los focos rojos Del país Es Que en los últimos Cuatro años Aunque sea de manera Mucho menor Que el impacto De la televisión Surgieron Nuevos medios Que se han Ido socializando En el uso De los ciudadanos Que son las redes sociales ¿Sí? Es decir La tendencia Hacia la digitalización De la comunicación Está dejando de salida A la televisión Tradicional Y Televisa Construyó Durante todo este tiempo A un Candidato Analógico Cuando la tendencia Va a ser Hacia una sociedad Digital ¿Sí? Aunque parezca Albur Pero este señor Analógico Va a ser derrotado Por lo digital ¿Por qué? Porque lo digital No es Que la tecnología Por sí misma Haga el cambio Es la sociedad Que utiliza Esas tecnologías Las que hacen el cambio Y lo acabamos de ver En Egipto Y en Túnez Y en Libia Y en Siria Y en España Y en Wall Street Y en Estados Unidos No es Facebook No es Twitter Los que crean Las revoluciones sociales Ni las revueltas Es la sociedad Que está harta De una clase Política Corrupta La que ya no cree En las mentiras Por más que se las Pongan en televisión Una y otra vez Las que ya no Acepta eso Es una crisis Generalizada De credibilidad Frente a los medios Masivos Y frente a la Clase política Y eso es lo que Está generando Actualmente Esta crisis De Enrique Peña Nieto Con la sociedad ¿Sí? Porque hay Nuevas maneras De expresar Ese descontento Y esa crítica ¿No? Jamás en su vida Se hubiera imaginado Que un comentario Aparentemente Inusual De su hija Que es Reenvía Un mensaje De su novio Diciéndole Bola de pendejos Así son la prole Si saben de esa historia ¿No? Bueno Jamás se imaginó Que los dos mil millones Que le había pagado Televisa Se derrumbaran Con el reenvío Del mensaje De su hija Porque entonces Demostró Que si así piensa La hija Así piensa El papá Y si así Pienza El papá Así piensa Ese aparato Político Que lo está Apoyando Están conceptualizando O creyendo Que la gente Por ser pobre O por tener Escasos recursos Es prole Y es pendeja ¿Si? Ese es el problema El problema No es que No haya podido Citar solo tres libros El problema Es que Se mostró Tal cual En una frase En una frase Que además Fue absolutamente Nadie la planeó Ahí si eso Eso no puede decir Que fue Un asunto De guerra sucia Del pan O de guerra sucia De morena O de los simpatizantes De López Obrador Fue algo Absolutamente Genuino De la niña Que ya no está niña Tiene 16 años ¿No? Entonces Ahí es donde está La crisis actual El otro foco rojo Tiene que ver Con el Derrumbe Paulatino De toda esta nueva Generación De políticos Priistas Y hasta algunos Perredistas Y varios panistas Que le copiaron El modelo A Peña Nieto Y que también Cayeron En esta trampa De los setas Mediáticos Que es Televisa Creyeron Que con pagarle Millonadas de pesos A la pantalla Se iban a ocultar Las corruptelas Y ya vimos Lo que está pasando Con Humberto Moreira O lo que ya pasó Con Moreira El gobernador Bailarín Que era muy Duro Y muy bueno Para Criticar Y para salir Y decir cosas De repente Tiene un expediente De corrupción Porque Endeudó A su estado Coahuila Con más de Treinta y seis mil Millones de pesos Con documentos Falsos ¿Sí? Pero no es solo Moreira El que está en ese problema También está El gobernador De Hidalgo O el ex gobernador De Hidalgo Osorio Chong También está La gobernadora De Yucatán Iván Ortega El gobernador De Quintana Roo También está El de Veracruz También está El de Tamaulipas También está El de Puebla También está El de Oaxaca Y todos son Del grupo De Enrique Peña Nieto ¿Sí? Es el cártel De los gobernadores Peñistas Que tienen Un grave problema Porque no solamente Destinaron A todos Peñistas Y algunos Peñistas Y varios Panistas Es el problema De Cordero Cordero quiere Volverse el Peña Nietito Del pan Y no le da ¿Sí? Y es muy probable Que pueda ser El problema De Josefina ¿Sí? Y ya Si me apuran Eso es lo que Tiene que hacer Morena Que Andrés Manuel López Obrador No caiga En la tentación Que le plantea Televisión De volverse Un candidato Light Un candidato De Spot Yo estoy seguro Que no lo va a hacer Pero hay que advertirlo Y hay que advertirlo A tiempo ¿Sí? Porque ese es el problema Justamente Este es el problema Con esto juega Este poder mediático Que no es otro poder Que el poder De los intereses Corporativos Y de los grandes Poderes empresariales De este país Que están en Televisa O sea No es Emilio Azcárraga Ya en el poderoso Son Los que forman Parte de ese consejo De administración De esa empresa Los que les han dado Todo ¿Sí? Entonces Yo creo Ya para no Alargarme más Que este es el punto En el que estamos Que toda esa inversión Que se hizo Está ahora En riesgo Pero está en riesgo Porque también Hay una sociedad Que está consciente Es una sociedad Que está consciente Que ya está harta Que no se deje engañar Que está viendo A los medios De otra manera Por supuesto No es la mayoría De los votantes Pero de eso se trata De convencerlos De explicarles De documentarles Y de argumentar Que existe otro pueblo Y otra sociedad Y otra realidad Fuera de la pantalla Que existe Una sociedad Que no quiere Un país más De narcocleptócratas De esta Generación De gobernantes Que se han dedicado A extraer Y extraer Los recursos De este país Y que tampoco quiere Medios de comunicación Que solo estén Sirviendo Al poder económico Y al poder político Muchas gracias No hay que tenerle miedo Ni a la idea De las redes digitales Ni a las redes sociales Ni a Ni a nada Lo único que hay que hacer Es capacitarnos Y alfabetizarnos Como a todos En todo Yo creo que estos foros Que se hacen aquí De Morena Sería bueno Que hubiera un foro O una especie De taller En donde a las personas Que no Que no han tenido Ese acercamiento Con el uso De las redes sociales Pues se les pudiera dar ¿No? La red social A final de cuentas Es esto Lo que hacemos aquí Las redes sociales El principio Es la interactividad De la gente Es esto O sea Lo que hacemos En una plaza pública En una conferencia En una reunión En donde se debaten Y se confrontan Puntos de vista Es el principio De las redes sociales La única diferencia Es que como no se puede hacer De manera presencial De manera presencial Ante siempre Pues se hace a través De la posibilidad De las nuevas tecnologías De las nuevas tecnologías Que combinan La telefonía Con el internet Y con el video Es como Las redes sociales Es como si estuviéramos Hablándole telefónicamente A mucha gente Al mismo tiempo Y al mismo tiempo Estuviéramos compartiendo Datos De De internet ¿No? Eso es lo digital O sea Esa es la nueva La nueva Las nuevas tecnologías Que facilitan eso Y que también Tienen muchos riesgos Que también pueden Generar también Otros grandes riesgos Sí Que bueno Eso también sería Parte de una De una De una plática Que 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 yo encantado Me propongo O me Me comprometo Con ustedes A darla Cuando Cuando ustedes Crean conveniente Sobre las preguntas Sobre las preguntas Efectivamente El gran Acierto Del movimiento De López Obrador Que surgió En el 2006 Fue No haberse ido A sus casas Y sentir la derrota Sino haberse organizado Y formar Redes 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 sociales Y redes Ciudadanas A través De organizaciones Como Morena O como el Busao Ciudadano Eso es lo que Le ha dado A López Obrador Una diferencia Esencial Frente a otros candidatos Porque López Obrador Tuvo que Bregar Durante cinco años Sin contar Con el apoyo De los medios masivos Sin contar Con el apoyo De Televisa Y no Y cuántas veces Durante cinco años Lo dieron por muerto Dijeron que estaba loco Dijeron que Ya era un candidato Que no iba a llegar Ni siquiera A la candidatura presidencial En fin Que no tuvo el apoyo Del PRD Dividieron al PRD Cooptaron A una parte Del PRD Y sin embargo López Obrador Está ahora De candidato De nuevo Su candidatura Es la mejor Demostración De que no todo En esta vida Es la televisión Ni todo en esta vida Son las encuestas Que lo más importante Es tener Gente convencida Y grupos Ciudadanos Organizados Que estén Por una transformación Eso es lo importante No 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 El gran aparato El aparato Corporativo Y clientelar Y lo importante Es que esa gente Esté Por su propia Voluntad Yo creo que a ustedes Nadie los Les está dando Una torta Para venir O los está comprando Con Con una Plaza ¿No? Y los que lo estén Haciendo Pues Pues muy mal Porque en todo caso La voluntad No se vende Ni se renta ¿Si? La dignidad No se renta Ni se vende Y hay muchas Carencias En esta sociedad Y eso es lo más Terrible Que los partidos Como el PRI Durante muchos años Se basaron en eso En la utilización De las carencias De la sociedad Para comprar El voto Enrique Peña Nieto Quiso Y quiere construir Una especie De morena Pero está Evidentemente En La antítesis De su modelo Porque El modelo Del PRIismo Y el modelo Sobre todo Del PRIismo De Toluca Y del Estado De México No se trata De convencer A la gente Se trata De comprarla De comprar el voto Por eso Ganó Herubiel Habil En el 2011 Porque hubo Un operativo Impresionante De compra Del voto Y lo quisieron Vender Como si fuera El gran triunfo De Peña Nieto Vean como Apoya La gente De Toluca Del Estado De México A ese gran Gobernador Entonces no va No va a Fluctificar El intento De crear Un morena A la especie De Peña Nieto En los intereses De Estados Unidos Por supuesto Que son los Más importantes En este En este Episodio Y Peña Nieto Se está demostrando Como un hombre Maleable A favor De esos intereses Y por eso Está proponiendo Abiertamente La privatización De Pemex ¿Sí? ¿Por qué no Organiza Televisa Por ejemplo Un debate Sobre el futuro Del petróleo mexicano? ¿Sí? Y que sea un debate Entre Peña Nieto López Obrador Y quien resulte Candidata O candidato Del pan Eso sería Realmente Entrarle A los temas Profundos Evidentemente No quieren Porque lo que Quieren es Imponer A un candidato Que sea útil A esos intereses El compañero Que me hizo Cuatro preguntas Muy importantes Evidentemente Los negocios Criminales Pues no No necesito Ser Y no necesitamos Ser muy Duchos Para adivinar Cuáles son Tienen que ver Con el crimen Organizado Y con los cárteles De la droga Durante el periodo De Arturo Montiel Y de Enrique Peña Nieto En el Estado de México El crecimiento De la presencia De los cárteles Del narcotráfico En esa zona Creció exponencialmente El Estado de México Es la cuarta entidad Con mayor número De muertos En este episodio De la guerra Inmunda Que Felipe Calderón De la cual Él es Corresponsable Este Decretó Ahí están Los negocios Criminales Que además Vienen desde la época Y esa es la parte Que explico en el libro Vienen desde la época De Carlos San González ¿Sí? Carlos San González Fue El ícono De la gran Corrupción Política En este país Él fue El autor De la frase Político pobre Es un pobre político Así como Peña Nieto Cree que Políticos Sin rating Es un pobre político ¿Sí? Pero ahí le agregó Ahora Que es Un político Con rating Y con muchos Negocios Oscuros La educación Que el signo sea Prista Nada está escrito Hasta ahora No podemos No podemos Ni decir Que Peña Nieto Ya cayó Y que ya está derrotado Estamos diciendo Que están Los focos rojos Y que se están Viendo Lo único que Solo vamos a saber El desenlace De esta historia Y de estas otras El día El día de la elección Lo importante No es Que nosotros Nos vayamos Diciendo Ya no hay nada Que hacer Y nos vayamos Con una sensación De derrota ¿Sí? Eso sería Caer en la trampa De la que Durante cinco años Nos han querido Vender De que no hay Nada que hacer Frente a La apabullante La operación Apabullante De Televisa ¿No? De los medios Masivos De comunicación De la corrupción Del PRI Y de que Más vale Como dice Malo conocido Que bueno Por conocer Hay incluso Algunas muchachas Que me dicen Es que Peña Nieto Es muy guapo Sí mi reina Pero Peña Nieto No te va a hacer El amor Te va a robar O sea La belleza física No es Un valor político El valor político Es la honestidad La congruencia Y la no corrupción Pues si La belleza Fuera un valor político Pues ya estaría Gobernando el mundo Brad Pitt O O no sé quién O Ninel Conde Sería Este La primera Era dama De este país Sobre el caso De Agustín El maestro No es Confirmado Que él Haya ordenado La violación O que lo haya Violado No Es un maestro De Ecatepec Que fue corrido De su escuela Por haber Llegado Vestido De mujer A un evento Educativo Él es Él era Él es gay Y entonces Lo corren De la escuela Él hace una protesta Frente Al palacio De gobierno De Toluca Lo apresan Lo defiende Un Un militante Del PRD El licenciado López Vela Y ya En la cárcel Los reos Abusan De él Y tiene Que irse De exiliado A Estados Unidos Este episodio De Agustín Como el episodio De más de 500 muertes De mujeres En el Estado De México No resueltas Nos habla También De que la clase Política Que representa Enrique Peña Nieto Es profundamente Misógina Y homófoba Que viven En una doble moral Y que Conciben A las mujeres No se les hace extraño Por ejemplo Que no haya Ni una mujer Destacada En el equipo De Peña Nieto Ni una sola Tiene Adherentes O afiliadas O alianzas Como con Beatriz Paredes Pero No hay ninguna Mujer destacada No ha habido Ninguna gobernadora En el Estado de México Es una idea Muy misógina De la política Y Las redes De complicidad Se han establecido A partir De eso De un pacto Entre Como dice La novela De hombres Que odian A las mujeres Y también Odian A los que son Gays Abiertamente Entonces Ese también Es un riesgo Es una clase Política Que no tiene Nada que ver Con lo que ha pasado Por ejemplo Aquí en el Distrito Federal Donde los derechos De las minorías Se han reconocido Y se han respetado Por ejemplo Pregúntenle ustedes A Peña Nieto Que opina Sobre La despenalización Del aborto No les va a responder No soy la señora De la casa Sobre el Distrito Federal Nada más Dos comentarios Y el caso De la señora Wallace Para que También Virgilio Pueda Abundar Un poco más En esto El problema Aquí es Que Durante 15 años Ya el PRD Ha gobernado El Distrito Federal Lo ha gobernado Con aciertos Y desaciertos Eso también Hay que Tenerlo en cuenta Muchos más Aciertos Que desaciertos Es decir No se compara Con todo Y que exista Corrupción A la corrupción De la época De Oscar Espinosa A Bellarreal O de Han González Y sin embargo Han copiado De alguna manera Las peores Las peores Fórmulas Del modelo Peña Nieto Que es El uso intensivo De la mercadotecnia Y de las encuestas Como si fueran Sustitutos De la política No es que sean malas Ni las encuestas Ni la mercadotecnia Son instrumentos Necesarios Para dar a conocer Una propuesta Política El problema Es cuando Eso Sustituye A las ideas A las propuestas Al debate Y entonces Estamos votando Como si fuera Un concurso De belleza O como un concurso De popularidad La popularidad No es un valor Político Tampoco Tampoco Si La popularidad En todo caso Es un valor Mediático La fama Es un asunto Efímero Y eso es lo que Justamente Algunos precandidatos Y precandidatas Del Distrito Federal Han creído Que es lo más valioso ¿No? En el caso De la señora Wallace Yo creo Que lo que está Haciendo el PAN O lo que está Haciendo Felipe Calderón Es A través De una ciudadana Como la señora Wallace Abrirse un frente De defensa A su guerra Contra el narcotráfico La señora Wallace Siempre Ha apoyado En estos últimos Dos años A La Guerra Contra el crimen Organizado De Felipe Calderón Y la idea De la mano dura Ella misma Lo ha dicho Que ella estaría Incluso a favor De la pena capital De los secuestradores ¿No? Y puede uno Entender la tragedia Personal de esta señora Lo que uno No puede Es dejarse engañar Y decir Que porque Ella lo propone Sea lo necesario Yo creo Que la señora Wallace Es como ahora Los viejos ¿Se acuerdan ustedes Del PST Y del PARM Y del PPS Los partidos Para estatales El ferrocarril Donde surgieron Los chuchos Bueno pues Durante el sexenio De Calderón Se crearon Los ciudadanos Para estatales Es decir Los ciudadanos Que dicen Que son ciudadanos Independientes Pero que en realidad Forman parte De la estructura Del gobierno Y de apoyo De Felipe Calderón Entre ellos Está la señora Wallace Exacto Pues muchas gracias Me refiero a Los negocios criminales Nada más A aportar Un dato más Que se han realizado En el Estado De México Algunos de ellos A la vista Porque están relacionados Con Negocios De inmobiliarias Que han construido Miles y miles Y miles De casas De casas De interés social Que son Verdaderos Pajares Son Verdaderas Cuevitas De 40 metros O 35 metros Cuadrados Y que han sido Construidos Depredando El ambiente O construidas En lugares Que ponen en riesgo La vida humana Acabo de estar El martes Preparando Un programa De televisión Nuevo Que voy a sacar Al aire En TV UNAM Pronto Y ya conocerán Ustedes De esta serie Un programa Sobre el aprovechamiento Del agua Dos programas Vamos a hacer De una hora Sobre lo que ocurre Con el agua En la cuenca Del Valle de México Como el agua Está ligada Su aprovechamiento O su recuperación Está ligada A todo lo que ocurre Con nosotros Con la economía Con la vida diaria Con la forma De vivir Con el hundimiento Que está sufriendo El Valle de México Por el mal Uso que hacemos Del agua Que no se refiere Al desperdicio Sino que estamos Agotando Los acuíferos Porque estamos Aprovechando Y utilizando El agua sacada De los pozos Construimos pozos Cada vez Más profundos En la ciudad De México Y en el Valle De México Para abastecernos De agua Y acabamos Con los acuíferos Y en cambio No se aprovecha Nada Del agua De las lluvias El agua De las lluvias Que nuestros padres Indígenas Aprovechaban Recuperaban Almacenaban Y utilizaban Para la siembra Y el uso diario Hace siglos Que no se utiliza En México La que se acumula Agua de las lluvias Se tira Por túneles Que son carísimos De construir Y que contribuyen A la destrucción Del Valle De México Relacionada Con Con los acuíferos Y la vida De las montañas De los alrededores En fin De eso trata El programa Es mucho más Que lo que estoy diciendo Y fuimos a recorrer Estuvimos En siete pueblos Del Estado de México En dos días De hecho A pie Hablando Con la gente Llegamos Entre otros lugares A un lugar Que se llama Real de San Martín Que tiene Dos mil setecientas Casas de interés social Construidas Sobre la ladera De una montaña Que tiene El fondo De la montaña Es volcánico Las casas Han empezado Y tienen apenas Cuatro años En ellas A agrietarse Y hay grietas En 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 el lugar Donde están acomodadas Miles y miles De familias Solo como un ejemplo Del tipo de negocio Criminal Que Montiel Y Peña Nieto Reprodujeron Y multiplicaron En el Estado De México Haciendo Haciendo Con 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 las necesidades De vivienda De la población Verdaderas Verdaderos actos Criminales Y también Comprobar En esta última Esta última Semana La miseria En la que viven Las poblaciones Del Valle De México Las poblaciones Del Estado De México Verdaderamente Es un mar De polvo Respiran El polvo Se mueven En el polvo Caminan En el polvo Todo es polvo Y tierra Aún en las Poblaciones Urbanas Todo el tiempo En las que En las que Visitamos Y en las que Trabajamos Y en las que Hablamos con la gente Y lo principal En ese diálogo Con las personas Concretas Que plantean Problemas De sobrevivencia Relacionadas Por ejemplo Con la desaparición De los canales En Chalco Y en el Valle De Chalco Que fueron Las vías Acuáticas Por las que Nuestros antiguos Padres Construyeron Su civilización Y su existencia Están prácticamente Desaparecidas Estancadas Y en todos Los casos Las viviendas Las grietas La conducción Ya no conducción La obstrucción De los canales La siembra El abandono De las autoridades A la población La queja Generalizada Es No nos hacen Caso Nadie Nos escucha Acudimos A todas Las instancias Para plantear Nuestros problemas Y nomás Nos dicen Que sí Pero no Resuelven Nada El abandono Real En que vive La sociedad Del Estado De México Es espeluznante De veras Es espeluznante Y eso Que hablamos Con gentes Que tienen Su tierrita O su casita O O algo En que vivir No hablo De los que están Absolutamente Abandonados Esos Esos que tienen Algo No encuentran Cómo protegerlo Y cómo no perderlo Y cómo Ayudarse a vivir Esa es la clientela Política Del PRI Sin embargo Estos ciudadanos Al llamado Del PRI Acuden Chantajeados Por los políticos Que manejan El hambre Y la necesidad De las poblaciones Como un recurso De control De la gente Regalando Cositas Despensas Comida Frijoles A veces A veces Elementos Para la construcción Para comprar El voto Manejar Clientelarmente A la población Como también Ha aprendido A hacerlo El PRD Que lo hace Ya también Muy bien Porque aquí Quedó viva En todo el país A pesar de lo que Llamaron La transición Democrática Quedó Exacta Precisa Intocable La estructura Que construyó El PRI A lo largo De 80 años La estructura Política Y social Ahí está Intacta La estamos Viviendo Esa es la base De Peña Nieto Pero también De los políticos Del PRD Si el PRD Si lo que llaman Pomposamente Las izquierdas No entiende En este Momento Crítico De la historia Del país En que La única Esperanza Que tenemos Es que Verdaderamente Gane las elecciones Andrés Manuel López Obrador El país Está perdido No puedo Imaginarme Un triunfo De Peña Nieto De veras No lo puedo Imaginar ¿A dónde Iríamos? A hundir Más el país De lo que está Es una necesidad De la historia Pero incluso De la sobrevivencia De las personas Que gane López Obrador Pero uno puede Ganar Con los mismos Errores Que se cometieron En el 2006 El primero De ellos Creer En Televisa En los actos De Andrés Manuel Andaba ahí En las inauguraciones De las grandes obras Azcárra Gallán Y el Cardenal Y Salinas Pliego En la primera línea Andrés Manuel Creyó Que porque Durante varios años Los sacaban A decir cositas En la mañana En su conferencia De prensa De todos los días Él contaba Con los medios Si fueron los medios El factor decisivo Que contribuyó A la realización Del fraude No quiero decir De la derrota Porque no perdimos Nos robaron La elección Con el papel decisivo De Televisa Fue Televisa La que definió Las últimas horas Y los últimos días De lo que ocurrió En el 2006 Si hay una estructura Como la de Morena Dice Informa Andrés Manuel Y su equipo De cuatro millones De personas Organizadas en la República Estaríamos entonces Y confío en ello Ante el fenómeno Político Más importante De la historia Moderna del país Porque ningún Político Ningún líder Ningún movimiento Ha organizado Tanto a la gente Como lo ha hecho Andrés Manuel En estos cinco años Cuatro millones De personas Es un bien social Impresionante Existe de veras Hay que mandar A dos personas De Morena Por lo menos A cada casilla En las próximas elecciones Si cada casilla Como lo dijimos O como se dijo Cuando se trató De defender el triunfo En el 2006 Voto por voto Y casilla por casilla Hay que aplicarlo Antes de la elección No cuando ya Nos están robando Hay que vigilar La elección Hay que vigilar La elección Es tan sencillo No hace falta Ninguna teoría Política Ni ninguna Especulación Intelectual Vigilar Casilla Por casilla De verdad De verdad Por lo menos Con dos personas De Morena Una que vaya al baño Y otra que se quede Vigilando Pero que no se quede Nunca la casilla Sola Me atrevo a plantear Con toda seriedad Que si asquilamos Casilla Por casilla Aunque quieran Robarnos la elección No podrían Me consta Que en la elección Del 2006 El norte De la república Que se le habían Encomendado A Manuel Camacho Fue absolutamente Abandonado En su vigilancia Fue abandonado Me lo dijeron Gentes de los estados Del norte El PRD Abandonó Por completo La vigilancia De la elección En el 2006 Por lo menos En el norte ¿Puede volver A ocurrir esto Ahora? ¿Sí? ¿Lo vamos a permitir? Yo creo que no No podemos permitirlo Vigilar Casilla Por casilla Perdonen Perdonen que lo haya Planteado así Porque es la manera De derrotar Junto con la sociedad La nueva sociedad La de las redes Electrónicas Que le llaman Le llama Genaro La sociedad digital La que se comunica La que se intercomunica Intercambia ideas Informaciones Y que es capaz De formar Movimientos Como los que han ocurrido En los países árabes A partir De esa intercomunicación Digital Si sumamos eso A la vigilancia Real de las casillas En 2012 Podemos cambiar La suerte Del país No va a ser fácil Dice muy bien Genaro Nada está escrito Peña Nieto Se ha revelado Como un candidato Endeble Me lo imagino En el primer debate Con Andrés Manuel Lo va a hacer Pedazos Andrés Manuel Lo va a hacer Pedazos Bueno Están establecidos Por ley Dos debates En estos meses Andrés Manuel Está pidiendo Que sean doce Y que el tiempo Que se ocupa Para los spots Se emplee Para debates No nos lo van A conceder No lo van A conceder Pero esperemos El primer debate Andrés Manuel Cometió el error En 2006 De no ir Al debate Armado De cierta soberbia Yo no necesito Eso Estaba ya seguro De su superioridad Las encuestas Son un fraude Todas Todas Las encuestas Son parte De la propaganda Política Que nos digan Que antes que nada Quién paga la encuesta Cuando se va a ver Una encuesta Que nos diga Quién la paga Para que ya sepamos Qué se va a decir Todas las encuestas Se pagan Se contratan Con empresas Que nunca informan De la metodología Que se siguió Para realizar la encuesta Por lo tanto Creer en las encuestas Como se hizo En el 2006 Es por lo menos Hoy en día Después de todo Lo que hemos vivido Con las encuestas Una tontería Es una tontería Nada está escrito Pero están ocurriendo Cosas muy graves El programa Encuentro Fue Desaparecido Por la empresa Telefórmula Arbitrariamente Teníamos cinco años Al aire En Telefórmula Con Miguel Ángel Granado Chapa Rocha Ackerman Últimamente Yo Tres años En radioeducación Por radio Ocho años De la serie Encuentro Uno de los escasos lugares De los medios Electrónicos Donde se establecen Opiniones de fondo Informadas Críticas Analíticas Contados Con los dedos De las manos Esos sitios Lo desaparecieron Porque vienen Las elecciones Pero también Por otra razón De fondo Muy grave Y muy seria Que planteo a ustedes A ti Aquí formalmente De encuentro Formamos parte Hemos formado parte John Ackerman Y yo Y Ackerman Y yo Firmamos Hace dos meses Y medio La solicitud Ante la Corte Penal Internacional De que Calderón Se ha llevado A juicio Por crímenes De guerra Y de lesa humanidad Y conseguimos Que 23 mil Personas De esas redes Sociales Apoyaran La demanda No estamos Solos La demanda Es ante La Corte Penal Internacional Dicho por la propia Corte Históricamente La que más Firmantes Y apoyadores Y firmas De solicitud Ha tenido En la historia De la Corte 23 mil firmas Convocados Por 31 personas Ackerman Y su servidor Entre ellos Cuando ocurrió La firma Apareció La demanda Se hizo pública La empresa Teleformula Decidió acabar Con el programa Encuentro Pero no es El único Porfirio Muñoz Ledo Que tenía Su programa En el canal 34 Del sistema Mexiquense De radio Y televisión También Desaparecieron Su programa Y le quitaron Su espacio A Raúl Cremú En el propio 34 Que es un hombre Decente Un periodista Decente También Y a otros Programas De opinión Intermedia En el propio 34 Los desaparecieron El de Marta Chapa El de las mujeres En el risco 6, 7 programas De un plumazo Y le quitaron También Desde un poco Antes A Jorge Saldaña El suyo Y Javier Solórzano Dejó Radio 13 Por aparentes Conflictos También Con la empresa No son Casualidades Los programas De opinión Y de análisis Que no están Comprometidos Con el poder Son escasos ¿Qué queda? Carmen Aristegui Sola Aristegui Ya sufrió Una embestida Logramos Porque hubo Una protesta Fuerte Que recuperara El espacio Que querían Quitarle Pero no está Exenta Carmen De una agresión Semejante Que desaparezca En el programa Y no estamos Hablando De cualquier Cosas Estamos Hablando Del derecho A la información De la sociedad Mexicana Esto es lo que Está siendo Agredido Los pongo En alerta Porque va a haber Una demanda Y una Una Protesta Pública Y exposición Pública De todo lo que Está ocurriendo Al respecto Ya genero En el penúltimo Número De la revista Siempre Proceso Perdón Sacó Las declaraciones De Porfirio Muñoz Ledo Haciendo ver La arbitrariedad Con la que fue terminado Su programa Y otros programas De 34 Nos quieren quitar Lo poquísimo Que había Lo poquísimo Que había Tendremos que contar Solo con las redes Sociales Es muy probable Que TV UNAM Se haga cargo Del programa Encuentro Y que Y que se Conecten TV UNAM Y Radio UNAM Para transmitirlo Estamos en esa Negociación Todavía no sabemos El horario Pero estamos En esa negociación Ahora con la Universidad Nacional Y si lo sacamos Por TV UNAM Y Radio UNAM Simultáneamente Nos será Incluso muy propicio Que lo saquemos También Por las nueve Estaciones Que tiene De radio Que tiene La Universidad De Guadalajara Y que Radio UAM UAM Radio Que me tocó Organizar Y conseguir También transmite El programa Y conformamos Entonces Una red De estaciones Universitarias Para darle Alcance Nacional A encuentro Todavía no la tenemos Todavía no la tenemos A mí me da mucho gusto Estar ante ustedes Y compartir esta mesa Con alguien Tan honesto Y destacado En el periodismo Nacional Como es Génaro Villamil Y de verdad De verdad De verdad No lo digo Porque sea mi amigo No lo digo Porque sea su amigo Es verdaderamente Un hombre admirable Por su trabajo Su honestidad Su capacidad Para revelar Los entresijos De la realidad Política del país La cuestión De los medios Que es el asunto Central De nuestros días Los entresijos De los medios De los medios